Llegó la hora, la hora de desatar todo mi poder, toda mi destreza, de tomar las riendas de mi propia vida, las riendas de mis decisiones, las riendas de empezar a liderar y a implementar todo lo que voy contando, todo lo que me voy creando, que ya mi historia no la veo como una historia de derrota, sino como una historia en la que me superé y puedo ayudar a otros a superarse. Hoy me siento más poderoso, levanto mi voz, este es mi llamado y voy a implementar cada una de las cosas que sé que tengo que hacer. Invierto en mí, dejo la pereza, corro detrás de mis sueños porque sé que todo va a funcionar, sé que se me va a dar, sé que mi mensaje está llegando, sé que mi mensaje está sanando, sé que soy la elegida para dar, para elevar en otros esa gran certeza y convicción de verse seguros, confiados. Ahora me toca ser mi parte, ahora me toca a mí actuar. No dejaré esa responsabilidad en nadie más, soy yo la que va detrás de esa victoria, soy yo la que va a dar a través de su contenido y de sus proyectos, soy yo la que va a hacer con dulzura y con todo su esplendor abrir puertas, hacer cada una de las cosas que siempre he dicho, que debo hacer. Hoy empiezo a proyectar lo que soy, hoy levanto mi ánimo, mi actitud, levanto mis brazos, levanto mi fuerza y hoy libero a todas esas mujeres y a todas esas almas que no han podido ver lo grandes que son para que se liberen. Hoy sigo, persisto, continúo y vuelo alto, vuelo alto, sirvo en grande. Soy una mujer integral, soy una mujer exitosa y así pienso seguir actuando, impulsándome a través de cada uno de mis proyectos y prosperando en cada uno de mis negocios. Siendo esa máquina creadora de dinero, de poder, de victoria que tanto el mundo merece tener. Soy esa expansión para otros y la liberación absoluta para otros. Persisto y hago mi trabajo, mi trabajo de reprogramarme hasta hacerlo realidad. Esta semana es mi semana de activar. Sigo creando hasta tocar con mis manos mis hermosas creaciones. Eso fue Reprogramando el Mujerón, episodio 57. Si te ha gustado no olvides compartirlo, darle like y por supuesto compartir este mensaje con todo aquel que sepas que lo necesita. Y escucharlo cuantas veces sea necesario para que se haga vida en ti.